Bien, continuamos con más información y ahora tiene que ver con otra reunión para la transición de mando. Es muy importante que ocurran este tipo de reuniones con el objetivo de que se cumpla todo el proceso electoral para que las autoridades de gobierno electas tomen posesión del cargo el 14 de enero del año 2024. Esta se celebra entre la Comisión de Transición de Gobierno y el equipo de transición de gobierno electo con el acompañamiento también de la Organización de Estados Americanos en seguimiento, como le indicaba, a este proceso histórico. Esta reunión está en desarrollo y por supuesto nosotros lo vamos a mantener al tanto del resultado.